Todos los equipos que participan en la Liga de Campeones de CONCACAF juegan con la ilusión de poder llegar al prestigioso Mundial de Clubes. Sin embargo, aparte de eso, reciben una tremenda recompensa y es por la cual Motagua se ha motivado para hacer la hazaña ante Tigres. En Motagua están muy ilusionados en que podrán hacer la hazaña de eliminar a Tigres en su casa. Están motivados en que podrán remontar el marcador en el estadio universitario, ya que solo quedan unas horas para este encuentro. Los azules ya lograron la hazaña histórica para la institución que fue haber eliminado al campeón de México, el Pachuca, en los octavos de final. Y accedieron por primera vez a los cuartos en esta edición, por lo que quieren seguir haciendo historia. Todos sabemos que cada equipo llega con la ilusión de poder ganar este torneo, el más prestigioso de la confederación. Pero también el sueño más grande es poder jugar el Mundial de Clubes, y es ahí donde apuntan todos. Pero más allá del trofeo de campeón, los equipos reciben una suma importante de dinero. Y una institución como Motagua le podría caer una tremenda millonada en caso de lograr eliminar al conjunto mexicano en esta competición. Si bien para el equipo mexicano no es realmente un motivo de alegría, pues son una institución millonaria. Que de hecho tiene uno de los equipos más completos del continente, pagando salarios altísimos. Mientras que para los azules sería importante, ya que de ahí hasta podrían conseguir un buen fichaje para la siguiente temporada. En ese sentido, en caso de que las águilas logren estar entre los cuatro mejores equipos de la CONCACAF, se embolsarían 200 mil dólares, que equivalen a casi 5 millones de lempiras, una suma importante de dinero. Con solo clasificar a semifinales ya será una ganancia para los catrachos, pero si son ambiciosos y aspiran a más y llegan hasta la final, tendrán la posibilidad de quedarse con 300 mil dólares, alrededor de 7 millones de lempiras. Y en caso de que logren el milagro y ganen el torneo, se embolsarían 500 mil dólares, que equivale a 12 millones de lempiras. Así que amigos, esto es una motivación extra para los hondureños de salir con todo y representar de gran manera a los centroamericanos, y sobre todo a Honduras. Pero comenten amigos, ¿podrá Motawa hacer la hazaña? Recuerden suscribirse al canal y sin más, nos vemos en un próximo video.